¡Suscríbete al canal! 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 otras tres solas, y bueno, después las otras dos, todo el grupo. Y bueno, la última ha sido la de Tucumán, ya no tenemos más en el año. Muy bien, y cuéntenos a ver las tres cómo han vivido el tema de la pandemia, porque bueno, me imagino que de llevar una vida de entrenamiento, que te llegue la pandemia, te corta todo, ¿cómo ha sido? ¿Entrena en la casa? ¿Cómo hacían ahí? Al principio era como medio difícil, pero después ya íbamos tomando más la mano y se podía acostumbrar. ¿En la casa? Claro, pero sí queríamos volver al gimnasio. Y el profe les hacía hacer gimnasia desde la Zoom. Claro, por la compu, ¿verdad? Sí, por Zoom. Por Zoom, muy bien, me gusta que no se detengan, que sigan. Bueno, y una pregunta más, ¿qué le dirían a ustedes a las niñas o a los chicos que quieren aprender, pero no se animan porque tienen miedo de golpearse, tienen miedo de... ¿qué consejo le darían? Bueno, a ver, vos, que sos la más experimentada, ¿qué consejo le darías vos a los más chicos? No, que si quieren empezar, que empiecen, porque se empieza de a poquito, de a muy poquito, los profes te cuidan en todo momento. No es que ya vas a ir a hacer un salto mortal. No, no, vas a ir a entrar y vas a hacer un mortal de una, porque ahí sí te notas golpes. Pero no, se empieza de a poco, hay que disfrutar, digamos, con los compañeros y no tratar de apurarse, digamos, en lo que quieres aprender. No, no saltear pasos. No. Muy bien. Muy bien. Bueno, chicas, si la gente los quiere seguir, ¿a dónde los pueden ubicar a ustedes para ver sus videos, para ver fotos, este, todo lo que ustedes están viviendo, para que, bueno, por ahí también sirve para animar a otros niños que todavía no se animan a entrar a este mundo del deporte, que es la gimnasia. Vamos a pensar con Lola. Lola, ¿a dónde se encuentran los chicos? A mi Instagram, que es Lola Bulota, con doble T, y a nosotras tres, y a todo el equipo en el en el del gimnasio. ¿Qué? Uy. Estrada de la Escuela de Gimnasia. Muy bien. ¿Y a la Lolita? A mí en Instagram, como Lola.rojas, con tres S. Bien. ¿Y Agus? Con Pereira, con Iriega, doble S, doble A, punto, Agus, doble S. Muy bien. Difíciles, pero bueno, ahí vamos a poner, porque no nos vamos a acordar, ya es medio complicado lo Instagram. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Allá vamos a ver unos pequeños videos que nos han pasado espectaculares, chavos. Así que, bueno, gracias por venir a Tícteres. Espero tienen las puertas abiertas cuando quieran volver, pero antes que nos vayamos, me acaba de llegar la información. ¿Es cierto que vos te vas a ir a competir en México? Sí. A mí me queda la última competencia, que es en... Ahora viajo el domingo que viene, que es un panamericano de gimnasia. ¡Oh! Muy loca. Toma, mate, con chipaco, como en tu casa, mi empresa se va a competir. Bueno, te deseamos la mejor, de la mejor, de la mejor suerte, y qué lindo que nos puedas, siendo tan joven, que nos representes a nosotros, a Santiago, y espero que te vaya excelente. Ya, sea el puesto que salgas, ya lo has hecho bien, porque llegar ahí no lo hace cualquiera. Gracias. Y tengo que agradecer el apoyo del gobierno, porque este año era muy complicado, digamos, el costo del viaje, por el tema de la pandemia y todo, y bueno, he tenido bastante ayuda. Ahí está, el gobierno apoyando las iniciativas artísticas de los jóvenes, así que bueno, gracias chicas una vez más por estar aquí, y saben que tienen las puertas abiertas para otro que quiere ser cuando seas grande. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.